...en anillos, también dos veces campeón del mundo en piso Y además, en campeonatos del mundo tiene cuatro platas y cuatro bronces Vamos con el representante de Rumania, George Robert Stanescu Que tuvo 15.450 en la ronda de clasificación, fue el sexto mejor Oye, aún así, George con una posibilidad grande de llevarse una medalla en esta prueba Sí Pero por su rostro no estaba muy contento con su calificación Sí, no, no se le veía muy contento Vamos en Cristo invertido, un ligero arco y un ligero movimiento de los anillos y de su cuerpo Vamos a un giro en medio hacia el frente en posición en escuadra Combinada con dos mantenciones que bonifica tres mantenciones que logra juntar este gimnasta Sube con un gigante a manos y hace una salida del mortal extendido con giro completo Da un paso grande al final, se le doblan ligeramente las piernas a la caída Bueno pues es un competidor menos pensando en la cuestión de poder meterse a la posibilidad de alguna presea En realidad solamente queda Oleksandr Vorobyov, el ucraniano Porque después de haber visto a Astanescu nos quedaría Samir Aid Said, el representante de Francia Y con esto se acaba la jornada del día de hoy Y así como veíamos hace un momento a la China, Heke Shin con su 16 Bueno pues ahora también estamos observando como Minion Yang aparece con su 15.675 y nadie se le acerca Vamos a ver si George Robert Stanescu puede pelear por alguna presea Ya sea que pueda ir por la plata o por el bronce E intentar acercarse al logro de Mariana Dragulescu Que llevó el oro al arranque de esta sesión de sábado en el ejercicio a manos libres del piso Bueno por lo pronto está aspirando al bronce Habrá que ver si puede mantenerlo toda vez que falta Oleksandr Vorobyov Pero al momento